Muchas faltas han pasado a la historia del fútbol como la de Messi contra el Liverpool en Champions La de Cristiano Ronaldo contra el Postmuth con un knuckleball que dejó clavado al portero O la de Ronaldinho en el Mundial de 2002 contra Inglaterra Pero sin duda la más legendaria es esta de Roberto Carlos Con un efecto que para muchos fue magia Y es por eso que hoy vamos a intentar repetirla Allá vamos Así que por eso hoy me he venido al campo para intentar igualar Y si se puede superar al gran Roberto Carlos con esa falta mítica Pero esta vez no estoy solo Vamos a buscar a mis compañeros y vamos a preparar todo Y ahí están preparándose Porque les voy a necesitar para tirar las buenas faltas ¿Cómo se os da las faltas chicos? Depende del día No como Roberto Carlos pero lo vamos a intentar Se están preparando Tenemos aquí a Iván Mahúo y al gran Xintonio Xintonio que ya lo habéis visto haciendo caños por el centro Ya lo conocéis Pero nunca lo habéis visto en el campo Nunca, es tu primera vez que te van a ver en el campo Vais a ver los tiros hoy Uy 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 Vamos a preparar el material Zapatillas fuera Botas dentro Y a partir de ahora voy a cambiar no solo las botas Sino también la calidad Ya falá Brasileiro Porque os vamos a cagolazo Mira, mira, mira Una buena chadura Calidad Lo que me falta es gemelo Me falta gemelo Pero yo creo que está en la técnica No en la potencia Vamos a ver qué pasa Bueno, ahí tenemos Al que va a sacar los balones Iván que no se ha abierto la puerta Hay como 50 llaves aquí Vamos que lo conseguimos Vale, vale, ya está Bueno, 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 bueno Bueno, balones oficiales O sea, profesionales El de Mbappé y todo ¿El de Mbappé más el de Mbappé? ¿El de Mbappé es ese? Bueno Y lo importante ¿Qué necesitamos ahora, tío? La barrera, ¿no? Falta algo más Falta la barrera Bueno, 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 bueno Aquí tenemos a la barrera Que nos va a servir Dos jugadores No tenemos más Pero más que suficiente Bueno, tenemos conos Tenemos más balones Esto va a ser épico Lo que falta es el portero El picardo Allá vamos con el muñequito Vamos para allá, chicos Vamos a ver cómo hacemos esto La verdad es que pesa poco Esta defensa, ¿eh? Es un poco bajito, ¿eh? Es una barrera bajita, ¿eh? Mira, mira Vamos a ver un juego yo de altura Bueno, tampoco está mal, ¿eh? Vamos a colocar la barrera Yo como no he sido portero en mi vida Tampoco sé colocarla mucho ¿Me pongo allí? ¿O cómo va el asunto para colocarla? Yo creo que... Ah, claro, hay que colocar el balón Antes de la barrera Pero claro, sin balón no sabemos dónde colocar la barrera Espérate un momento Vale, el balón lo vamos a colocar aquí Para la falta Siete pasitos Bueno, seis pasitos Porque tengo buena zancada Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Aquí Va a estar la barrera Ahí, ahí, ahí Ahí Ya está Bueno Ya tenemos la barrera colocada Vamos a dejar un poquito más bonito Y vamos a empezar A ver qué pasa Antes de los disparos Llega un poco de clase teórica Y es que sabéis que cuando tú tiras Si le metes rosca, la pelota como que se mete ¿Por qué se produce eso? Te lo enseño ahora Esto lo he visto Y es que cuando la pelota gira ¿Vale? Hay cambios de presión en el balón Y eso hace que cuando tú disparas Y disparas recto Pero la pelota va girando Hace que los cambios de presión Afecten al balón Y haga ese movimiento de giro Que es en lo que se basa el disparo Que hizo Roberto Carlos Le metió tal leche Con tal giro al balón Que el balón se abrió Y volvió a meterse Y claro, el portero Garte se quedó así Portero Que por cierto Hemos conseguido Y es mucho mejor que Bartez Porque se ha saltado a las casas Para venir para acá Acá le tenemos ¿Cómo estamos tío? Muy bien Bueno, ¿sabes lo que te vamos a hacer hoy, no? No No lo sabes Va a haber muchos niveles de falta Vamos a poner la barrera Más para la derecha Que es el nivel fácil Y luego ya el nivel imposible Que es como Roberto Carlos La barrera sin ángulo Y a pegarle Bueno, vamos a empezar Como veis La barrera, de hecho se nota en la cámara Está un poco tirada para allá Ahora mismo, con poco efecto Ya el balón puede entrar Y poco a poco Según vayamos marcando gol La barrera va a ir haciendo esto Y vamos a necesitar Cada vez más efecto Así que vamos a empezar ¿Quién empieza? Esto se supone que es nivel fácil Pero yo no lo veo muy fácil Pero hay que mojarse Me la empiezo yo Venga, ahí va Empieza ahí va Dale ahí ¡Oh! ¡Uh! ¡Iba bien! ¡Iba bien! Yo lo dedico a la exterior Va, va, va Calentando Calentando Dile que se ponga Más pa allá Vale, vale, vale Iba a portería ¡Oh! ¡Oh, no! Esa era, tío No, no, no Va, ahí mételo un pepino Ahora sí ¡Vale, dale! ¡Sí! ¡Vamos! El primero lo ha conseguido Iván Vamos a mover la barrera Ese es ¿Cuánto un pasito? Un poquito más Un poquito más Ahí está Ahí ya sí que sí Ha que aplicar bien el Magnus Y todo colocadito Si en cámara veis que el portero está muy a la derecha Es porque él sabe dónde vamos a tirar Entonces Para que no pare todas Porque está prevenido Pues le hemos dicho que se ponga un poco a la derecha Para que lo tenga un poco más difícil Por eso está ahí No porque esté mal colocado Ahora sí que sí Veis que el muñeco está más para allá Que el palo Lo que implica que ahora sí que sí Hay que empezar a tirar Magnus Bien abiertos Empieza a llegar Roberto Carlos Por arriba El tiro era bueno En plan La técnica, creo Oh, buena, buena Ah, tira Sí Pero cómo hace Hizo Magnus, eh Hizo Magnus El asunto es que el portero voló Voló Qué grande el portero Esa es Pero esa más potente Esta es tuya Oh, no El portero está volando Buena No, no, tío Sí Tío, me estoy cargando a Paco Está pidiendo cambio el maniquí A ver, un detalle Claro, como hay que pegarle el efecto Si no le metes el efecto Te comes a Paco, ¿sabes? Que es el que está a la barrera Es imposible Todo el mundo está contigo, Iván ¿Cómo es? Iván, todo el mundo está contigo, Iván ¿Aquí está bien? Sí, está en puta madre Y más bonito va a quedar dentro de la portería Sí No 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 Por ahora tenemos MVP Claramente tenemos MVP Y ahora vamos a querer también Que Júnior, el portero, se una a los disparos, tío Vamos a colocarlo muy difícil Y también vas a chutar ahora Vale Joder, tanta cámara, me pone nervioso, ¿eh? Tu izquierda Tu izquierda Un poquito más Ahí Ahí Junta a la barrera Esta es la barrera bien colocada Para que le tengamos que meter más efecto Vamos a tirar ahora a Manolo Uff, ahí Entonces ahora sí que el balón va a tener que hacer así Porque esta es la barrera bien colocada Hasta aquí está bien colocada, aquí es como que este sobraría Pero para que haga el efecto por completo Vamos a colocarle Ahora sin portero porque si no va a ser imposible Y a ver si conseguimos un efecto que haga así el balón Y entre Bueno, ya se ve aquí, vamos a ver si se consigue hacer el efecto manus por completo ¿Quién empieza? El MVP Que como lo haga la primera Tiene que ir por afuera, o sea, no tiene que ir por arriba Tiene que ir por afuera, es imposible Bueno Ah Ay Vale, pero votó ¿Hizo el efecto? El portero no se la paraba No, el MVP es que no Vamos a seguir haciéndolo para que quede mejor Pero bueno, más o menos por ahí van los tiros Ábrelo, abre el efecto Magnus por completo, tío Se viene Magnus Se viene, se viene Magnus full Eh Eh Es que esto es imposible, tío Llegamos ya no sé cuánto tiempo tirando, unas cuantas horas Estamos reventados Así que va al último Colocación Jugador que sobre la barrera Esto es casi imposible O sea Lo tienes ahí Cuando quieras Valoraciones, opiniones Opiniones sobre la facilidad de hacerlo, ¿no? No, no, no Imposible Imposible El portero junior Que nos lo ha puesto difícil El esturdo Para conseguir el efecto Lo va a conseguir Pues eso Cambiando la posición ¿Se conseguirá? ¿No? Vamos a ver No Tú, 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 ¿eh? Esa ha sido Esa ha sido de las mejores que ha habido, ¿eh? ¿Algo que decir? Que se note de la época de medio centro Bueno Último tiro Roberto Carlos cuando lo hizo Es verdad que la barrera estaba bien colocada Aquí la estamos colocando mal Aposta para que haga este efecto No sé si alguien en el mundo lo ha hecho Pero bueno Estamos llevando el efecto Magnus al máximo Y como es al máximo Cámara, echete para atrás Echete para atrás Más Más, 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 más Más Brasil está en la casa Va, ¿eh? Dale Sería brutal, ¿eh? Brasil está en la casa ¡Ah! ¡Oh! No iba mal, ¿eh? Imposible, chicos Imposible Hasta aquí todos los intentos ¿Quieres decir algo? Es mucho más difícil que lo que parece Es imposible Así que nada A ver si Si alguna vez tiene algún futbolista Y quiere probar esto Y retaremos Porque Esto me gustaría verlo Con alguien probar Pero bueno Chicos Como digo Nos vemos pronto En otro vídeo Chao Vamos a sacar a Pepe Ahí está Y seguir a Pepe, ¿eh? Link in bio Link in bio Filmedio In Voice Tool Pensé Cuidado No 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 Ne No 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 ¡Gracias!